El tema que vamos a tratar hoy es el abordaje de la neumonía en el servicio de urgencias y vamos a empezar de una vez entrando en materia y tratar de esclarecer por qué tratamos este tema en el servicio de urgencias y cuál es la importancia de tratarlo. Digamos que la neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad prevalente a lo largo de todo el año y podemos esclarecer que el 2 por ciento de los pacientes que vemos en los servicios de urgencias tienen diagnóstico de neumonía al salir pero no sólo eso sino que tres de cada cuatro pacientes que se diagnostican en el mundo con neumonía se realizó el diagnóstico en el servicio de urgencias entonces esto hace que tengamos que tener una gran capacidad de discernimiento una gran capacidad diagnóstica y sobre todo una gran capacidad de reconocer los signos síntomas y las valoraciones de riesgo que nos permitan saber con claridad si este paciente está en peligro de muerte o este paciente lo podemos manejar de forma ambulatoria. La mayoría de los casos de sexis y de choque séptico que se nos presentan en los servicios de urgencias están relacionados con un foco neumónico y la mortalidad global puede llegar hasta el 15 por ciento de la neumonía adquirida en la comunidad en los pacientes que nos enfrentamos y digamos que es la principal causa de muerte infecciosa en las unidades de cuidado intensivo y es la principal causa de ingreso a las unidades de cuidado intensivo a partir de los servicios de urgencias por infecciones en el mundo. De tal manera pues que esto es una infección prevalente que va a tocarnos sí o sí en los servicios de urgencias y para la cual debemos tener las herramientas, las definiciones, las escalas de riesgo y los manejos iniciales apropiados para poder definir a estos pacientes. Vamos a partir por clasificar y definir realmente en este punto siempre hay y habrá controversia sobre todo en los tiempos en las definiciones que se adoptan o se dejan de usar y portamos de lo grande, de lo macro, definir neumonía como la presencia de un proceso infeccioso con una respuesta inflamatoria además en el árbol pulmonar inferior. La neumonía clásicamente la hemos dividido en dos grandes grupos que ha sido en neumonía adquirida en la comunidad y neumonía adquirida en el hospital. Siempre por definiciones epidemiológicas la neumonía adquirida en el hospital es aquel paciente que lleva más de 48 horas internado y presenta un cuadro de neumonía que no tenía previamente. Como podemos notar la neumonía por respiración la hacemos a un punto al lado porque esta neumonía no depende de la ubicación que tiene el paciente sino de factores propios de él que hacen que por alteraciones en la deglución tenga predisposición a micro aspiraciones al pulmón y generen focos neumónicos que conllevan a una morbilidad y a una mortalidad. Si seguimos hablando de la neumonía adquirida en el hospital tenemos dos grandes grupos. Una neumonía asociada al ventilador que ha sido ampliamente desarrollada y tratada por el CDC y de unos criterios propios que partimos de eventos asociados a la ventilación, eventos infecciosos asociados a la ventilación y de esos eventos infecciosos podemos definir o las tracheitis bacterianas o las neumonías asociadas al ventilador lo cual tiene unos criterios de posible, probable y definitiva que dependerán las herramientas diagnósticas que utilicemos para poder definirlas. Desde el 2019 la guía americana de enfermedades infecciosas nos ha sugerido que dejemos en desuso el término neumonía asociada al cuidado en salud. ¿Por qué? Porque esa neumonía asociada al cuidado en salud se le daba ese nombre a los pacientes que no estaban hospitalizados pero que en cierta forma estaban institucionalizados, pacientes que tenían contactos con enfermeras, salvo en casa o pacientes que hacían parte de programas de diálisis y se vio que realmente en estos pacientes no hay una diferencia epidemiológica ni una diferencia en los manejos que permita establecer un nuevo conjunto. Entonces ellos sugieren dejar ese término en desuso de tal forma que sea neumonía adquirida en la hospitalidad, en el hospital y neumonía asociada a la ventilación mecánica. Por el lado de la neumonía adquirida en la comunidad que es el paciente que habitualmente nos vamos a enfrentar a urgencia y el cual será el mayor foco de esta charla previamente y digamos que en casi todos los estudios clásicos de la neumonía las definíamos como típica o atípica. Esa tipicidad o atipicidad estaba dada por un conjunto de signos y síntomas pero que además tenía unas subvariables microbiológicas que principalmente consideraba los organismos típicos, los extracelulares y por consiguiente los más fáciles de cultivar, los que más fácilmente veíamos crecer y los atípicos se le daba una clasificación a la mayoría de los microorganismos intracelulares y que por consiguiente cada uno tenía una forma de presentación distinta. Digamos que había en el uno u el otro presencia de síntomas extrapulmonares y una presentación más insidiosa o una más abrupta dependiendo si fuera típica o atípica. Digamos que hay algunos artículos que aún mantienen esta clasificación u otros que nos sugieren abandonarlas y entre las atípicas están las zoonóticas como la neumonía por clamedia pistasis o las no zoonóticas como la micoplasma neumonía. Como su nombre lo indican dependerán de un factor de riesgo asociado o no a la presencia de animales. Digamos que la importancia de reconocer que hay una clasificación y que esta clasificación basada en datos epidemiológicos nos va a permitir la agresividad con la que llevamos esa terapia parte del hecho en que ya se reconoce muy bien que entre más vamos hacia la hospitalidad o entre más hayamos intervenido en ese paciente mayor va a ser la mortalidad que ese paciente presenta. Podemos partir de un 15% de mortalidad de una neumonía adquirida en la comunidad a llegar hasta casi un 30% en una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces vemos que esto es un continuum que parte de tener unos microorganismos propios y una diferenciación epidemiológica muy clara que va a guiar ese manejo. Pero siempre nos hemos concentrado en tratar de decir que las neumonías son infecciones agudas. Los estudios nos llevan a ampliar y cambiar ese paradigma y ver la neumonía como un continuum de un proceso pulmonar fisiopatológico que me va a dar unos resultados a corto y a largo plazo. Y esos resultados a corto y a largo plazo están claramente mostrados en los estudios. Por ejemplo, un paciente mayor de 65 años con un episodio de neumonía tiene un riesgo de morirse a un año del 30% por una disfunción cardiovascular. Entonces esto ya nos habla de que tenemos que tener en cuenta de que en nuestros pacientes esa neumonía funciona como un factor de alerta y que no solamente nos podemos concentrar en el hecho de dar antibióticos, sino ver que todo el sistema de esa persona va a presentar un cambio en los pronósticos a largo plazo. Y digamos que a corto plazo tenemos la disfunción pulmonar, la disfunción cardiovascular, la mayor presentación de arritmias, las disfunciones musculosqueléticas dadas por debilidades generalizadas que afectan el diario vivir de los pacientes, las disfunciones neurológicas, los cuadros de infecciones de neumonía pueden precipitar las crisis de Alzheimer y disfunciones en otros órganos. Y digamos que a largo plazo, lo que ellos llaman secuelas que pueden ir de meses a años, puede ser la exacerbación o el empeoramiento de enfermedades pulmonares, el desarrollo o digamos que la nueva presencia o el empeoramiento de enfermedades cardiovasculares y el desarrollo o empeoramiento de enfermedades neurológicas. Como les había mencionado, alrededor del 30 al 35% de los pacientes que presentan un cuadro de neumonía adquirida en la comunidad, van a presentar un episodio de hospitalización y de ese porcentaje, el 30% van a fallecer en el siguiente año. Entonces, no es solamente tomar la neumonía como un ente aislado, sino mirarla como un síndrome que afecta la totalidad del cuerpo. Pero digamos que, como todo proceso infeccioso, pues tendremos que hablar de microorganismos. Y aquí es donde podemos llevarnos grandes sorpresas. Vamos a partir del hecho de que la neumonía adquiría en la comunidad. El gran impacto en los grandes estudios, hasta el 60% de los pacientes, nos quedamos a ver sin cuál es el microorganismo. Y esto aquí vemos dos grandes series desarrolladas en toda Europa y en Estados Unidos, que los porcentajes son muy similares, que casi el 61% de los pacientes presenta una etiología desconocida, es una neumonía, a pesar de tener el diagnóstico confirmado. Digamos que para Estados Unidos, la segunda, el segundo microorganismo empieza a cobrar importancia y relevancia los rinovirus humanos y los virus de la influenza. Y en Europa, en segunda importancia, el estreptococoneumono. Esto tiene una explicación clara en el mundo y es que las tasas de vacunación en Europa contra neumococo son inferiores al 30%, mientras en Estados Unidos, al momento de este estudio, se acercaban al 71%. Ahí de una vez les voy comentando que una medida de prevención que funciona y que es efectiva en la neumonía de mayor gravedad es la vacunación a las personas. Pero si nos vamos a sitios más específicos, pues miremos que ya países como China y como India logran una mayor tipificación de los pacientes, de los microorganismos que afectan sus pacientes. Y digamos que aquí sí va ganando la neumonía bacteriana. En India logran identificar el 65% de los pacientes y en China alcanzan porcentajes del 45%. Quiero que se lleven en la cabeza que de los que logramos identificar, la gran mayoría en estos países fueron bacterianos y digamos que en las otras series, como en Estados Unidos, fueron virales. En relación con eso, en el año 2019, el New England se propuso saber de todos esos pacientes que les daban neumonía, que atendíamos en los servicios de urgencias, cuáles eran los pacientes que más hospitalizábamos. Y vamos a partir de esto por grupos etarios, pacientes menores de 50 años. En el primer puesto, la neumonía es de origen viral, por rinovirus, por influenza. Y en el tercer puesto, va por estreptococonumonia. Digamos de 50 a 64 años, aquí pasa el primer puesto de la influenza, de segundo el rinovirus y de tercero otra vez el estreptococonumonia. Y ya mayores de 65, pues ya toma la delantera del estreptococonumonia, seguido por el virus de la influenza y el rinovirus humano. Y digamos que mayores de 80 años, pues vuelve y toma la misma naturaleza de que sea mayor el rinovirus, seguido por la influenza y en tercer puesto el estreptococonumonia. Quiero que tengamos esto en la cabeza, porque definitivamente hay que hacer búsqueda activa de esos pacientes que estamos hospitalizando por neumonía. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que podríamos estar haciendo un uso indiscriminado de los antibióticos. Si bien nosotros de pronto en todos los espacios en que estemos, no tenemos la posibilidad de solicitar pruebas para llegar a la gente causal y probablemente nos quedemos con la imaginología y la clínica, tengamos en cuenta que gran parte de esas neumonías que hospitalizamos por su severidad podrían ser causadas por virus. En ese contexto, pues miremos que hasta los artículos nos empiezan a sugerir qué microorganismos nos causan neumonía dependiendo la ubicación y la severidad del paciente. Partiendo de que todas esas neumonías son las adquiridas en la comunidad, pues miremos que en algunas series consideran en el primer puesto el micoplasma por encima del estreptococco, cosa que no corresponde con nuestra epidemiología que siempre será el estreptococonumonia en todos los grupos etarios. Pero, como ya pudimos ver en la arteriográfica, los virus respiratorios siempre tendrán, siempre tendremos que tenerlos en cuenta por su alta prevalencia en los pacientes hospitalizados. Aquí les muestro que a pesar de que tenemos en cuenta las bacterias comunes o las bacterias más prevalentes, pues también debe llegar a nuestra mente cuando esos pacientes tengan factores de riesgo para presentar una infección por un estafilococco aureus o por bacterias gran negativas resistentes a los medicamentos. Este gráfico se los quise mostrar a manera de información y las convenciones se las digo, el chulito hacia abajo expresa que hay un mayor del 20% de estetococonumonia resistente. Entonces, como podemos ver, solo en ese simple pantallazo de a grandes rasgos, que cada vez en todos los países hay mayor predominancia de esta cepa con resistencia probablemente asociada al uso indiscriminado de los antibióticos. Este estudio nos permite, eso es un estudio chileno, donde ellos quisieron mirar cómo se comportaban las bacterias en la era pre-COVID y en la actualmente pues lo que ellos logran dilucidar es una mayor proporción de multidrogoresistencia por el uso indiscriminado de los antibióticos durante la pandemia de COVID. A pesar de que esto era una enfermedad viral, pues tuvimos muchos casos de sospecha o confirmación de sobreinfección donde tuvimos que utilizar antibióticos de amplio espectro. Entonces, digamos que abriendo a grandes rasgos con esto de conocer el agente etiológico y con esto de saber por qué es importante, vamos a tocar dos puntos grandes sobre la fisiopatología de la neumonía. Y básicamente lo que tenemos que entender es que la neumonía se da por una interacción entre esa bacteria, que es un agente externo y la respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria parte de la presentación antigénica que hacen esos macrófagos alveolares y que producen el factor de Kappa beta que hace, digamos, en cierta medida una quimiotaxis de las otras células de las defensas y que en primera medida esta respuesta se da por los neutrófilos. Los neutrófilos van a llegar a ser fagocitosis, van a reclutar otros efectores celulares, van a activar otras proteínas como las elatazas, las proteínas, las catexinas y esto va a hacer que con toda esa respuesta inflamatoria mediada por interleuquinas y mediada celularmente haya una respuesta de todo el cuerpo y por intentar controlar este foco infeccioso se dé toda la respuesta clínica que nosotros logramos o esclarecer posteriormente en este paciente. Pero eso no solo se resume en esto, siempre va a haber una respuesta tisular del pulmón. El pulmón va a intentar resistir ese daño a pesar de que la respuesta inflamatoria solo quiera eliminar las bacterias, pues va a afectar al pulmón y el pulmón tiene mecanismos protectores para mantener su integridad tisular y su integridad estructural. Y es activar una respuesta antiinflamatoria que parte también de esos macrófagos alveolares mediada por interleuquina 11, lo cual hace que haya digamos que un equilibrio entre respuesta inflamatoria y antiinflamatoria que evite en mayor medida un daño pulmonar. Quería darles esas pinceladas porque como podemos ver la unidad estructural donde se está dando esta interacción microorganismo-fistema inmune es el alveolo. Y va a haber una afectación en toda la membrana alveolocapilar. De tal manera que entrando en materia y digamos que dilucidando, cuando ya nos enfrentamos a un paciente, pues no podemos hablar de neumonía sin mencionar unos factores de riesgo que son inherentes a ella. Y digamos que de la neumonía adquirida en la comunidad van a haber muchos factores asociados a los estilos de vida de estos pacientes. Es decir, son pacientes fumadores, pacientes consumidores de alcohol, pacientes con pobre y general o pacientes que están en continuo contacto con los niños. Y digamos que hay factores de riesgo que comparten la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía hospitalaria, que es tener una edad mayor de 60 años, tener comorbilidades, tener alguna alteración en el sistema inmune y tener una hospitalización. Entonces tenemos que partir de tratar de identificar estos factores de riesgo en este paciente porque eso es lo que nos va a llevar a conducir y preguntar e indagar por los signos y síntomas que debo buscar en mi paciente para tratar de esclarecer un diagnóstico. Y partimos desde esa propuesta de la revista europea de enfermedades infecciosas. Y ellos se apoyan en esta propuesta en digamos que una revista de quimioterapéuticos donde digamos que su enfoque de estudio son los antibióticos. Y nos dice, vea, vamos a definir los síndromes neumónicos como síndromes típicos, síndromes atípicos o síndromes mixtos. Para que usted logre hacerse una mejor idea de cuál va a ser su terapia antibiótica. Entonces un síndrome típico de neumonía es una presentación aguda con una fiebre mayor a 38, con una tos purulenta acompañada de un dolor pleurítico, el cual tiene alteraciones durante la oscultación y que presenta una radiografía con unos hallazgos de condensación. La diferencia con el síndrome atípico es que este tiene un inicio agudo o insidioso y que predominan principalmente los síndromes intrapulmonares. Pueden ser altralgias, puede ser dolor de cabeza, puede tener vómito, puede tener diarrea, puede tener tos seca o muy poco productiva. Y que esto debe hacerlo sospechar en microorganismos como hemoclamidiasis, tularemia, micoplasma, neumonía y tratar de cubrir también eso. Y digamos que un síndrome mixto es un paciente que tuvo un inicio alargado, tuvo como un inicio con la fiebre suavecita, pero de un momento a otro evoluciona y se nos vuelve muy sintomático con dolor pleurítico, con una presentación aguda, con una tos que se convierte en purulenta. Entonces, partiendo del hecho de tratar de tener a nuestros pacientes en estos espectros de enfermedad, llegamos a saber cómo correlacionar esa información clínica con lo que está pasando fisiopatológicamente adentro de mi paciente y con las intervenciones que yo debería tomar para tratar de impactar en ese paciente. Entonces, partimos desde que mi paciente cuando tiene una respuesta inflamatoria local, pues va a tener síntomas locales. Entonces, ese es el principio de la enfermedad donde mi paciente presenta tos, presenta producción de esputo, presenta una respiración rápida y corta, puede tener hipoxemia, puede tener matidez a la percusión. Pero cuando esto va convirtiéndose en una respuesta inflamatoria, pues ya el paciente va a presentar fiebre, va a presentar anorexia, va a presentar taquicardia, va a presentar leucocitosis con una desviación a la izquierda. Y ya cuando ha avanzado mucho la enfermedad, pues ya llegó a signos de disfunción orgánica e incluso disfunción orgánica múltiple. Entonces, depende mucho del espectro donde yo consiga a mi paciente, pues voy a hacer el diagnóstico. Lo ideal sería que lo consiguieran las etapas tempranas de la enfermedad y poder intervenir de manera adecuada y así impactar de cierta forma en el pronóstico. Pero tenemos que pagarnos de algunas herramientas para poder diagnosticar a nuestros pacientes. Y vamos a irnos a la muy renombrada medicina basada en la evidencia, donde nos hablan de qué tanto peso tiene lo que mi paciente me cuenta o lo que yo consiga en él para determinar que tiene o no neumonía. Este estudio es un clásico y este estudio, en este estudio hizo parte Heckerling, que viene estudiando los signos y los síntomas y hace unos artículos que se llaman, ¿será que mi paciente tiene neumonía o será que mi paciente tiene infección de urinaria? Y siempre nos hace cuestionarnos sobre lo que utilizamos en la clínica y sobre lo que es la vida real. Entonces, este señor parte por decirnos, por ejemplo, que el valor predictivo positivo, que el LR positivo, cuando un paciente tiene fiebre de tener neumonía es tan solo de 1.7. Entonces, uno dice, la probabilidad de 1.7 de que cuando alguien tenga fiebre realmente tenga neumonía, muy poco me sirve. Este es el primer estudio que él hizo e incluso aquí se da con gran relevancia de que cuando mi paciente tiene una historia previa de asma, la probabilidad de que no tenga neumonía de 3.8. Digamos que este fue el dato más grande que se logró sacar de este estudio. Pero ese estudio tuvo una segunda parte donde también nos evalúan los signos y digamos que el signo que mejor le va en este estudio, en este momento, como valor predictivo negativo, es la respiración asimétrica. E incluso la taquinea logra valores de 3.4 de LR positivo que no nos sirven mucho. Y la egofonía nos llega hasta un 8.6, que eso ya nos habla de una paciencia de consolidaciones. Entonces, ellos actualizan el estudio y sacan un nuevo estudio en el 2018. ¿Y qué dicen? Bueno, lo que consiguió Heckerling, agrupémoslo y démosle un punto a cada cosa y eso va a ser una sola variable. Entonces, si su paciente tiene fiebre mayor a 37.8, una frecuencia cardíaca mayor a 100, presencia de crépitos en la oscultación, disminución de los ruidos respiratorios y no sufre de asma, eso tiene un LR de 8.2 y aumenta la probabilidad de que usted tenga neumonía en 40%. Pero veamos algo muy valioso e importante que nos deja este nuevo estudio. Nos dice la asimetría en la espación del tórax. Esto nos invita de manera inmediata a que cuando vamos a evaluar un paciente con neumonía, le quitemos la camisa. Es la única forma de saber si ese paciente tiene una asimetría en la espación del tórax y por qué es tan importante. El LR es de 44, es decir, la probabilidad de que un paciente con tórax asimétrico tenga neumonía es de 44 veces y la probabilidad diagnóstica supera el 50%. Podría uno decir que con este hallazgo y una radiografía positiva, usted tiene un diagnóstico de neumonía sin requerir nada más. Pero también nos da otras herramientas. Nos dice el Heckerling de 4 o 5, o sea, tener todos estos signos que vemos aquí a la derecha. O tener cuatro de ellos nos da 8.2, la egofonía ya la reclasifican y queda en 4.1, la presencia de crépitus solo nos aumenta esa probabilidad en un 20% y digamos que tener ausencia de algunos de estos cinco signos, o sea, tener 0 o 1 solamente nos da una probabilidad del .3 e incluso nos invita a que busquemos otro diagnóstico porque disminuye la probabilidad de que eso sea neumonía en un 25%. Y si además encontramos un paciente que tenga todos los signos vitales normales, nos dice definitivamente busque otro diagnóstico porque lo más probable es que su paciente no tenga neumonía. Entonces eso nos lleva a que hagamos uso de las herramientas clínicas, hagamos uso de las herramientas del examen físico y podamos fundamentarnos en los factores de riesgo para poder determinar una probable etiología y las pruebas diagnósticas que vamos a utilizar. Vamos a partir de que lo primero que usted tiene que descartar son los factores de riesgo de su paciente para presentar una neumonía severa. Eso le va a cambiar a usted totalmente todas las conductas que va a tomar a partir de ese momento. Y esos factores se dividen en factores relacionados con el paciente, factores relacionados con el patógeno, factores relacionados con la severidad de la enfermedad y factores relacionados con el proceso que su paciente está llevando. A grandes rasgos, pacientes mayores de 65 años, comórbidos, afebriles, que hayan tenido hospitalización previa durante tres meses, que esa hospitalización haya sido mayor a cinco días, que tengan uso reciente en los últimos 90 días de antibiótico terapia de amplio espectro. Son los pacientes que más riesgo de presentar una neumonía grave tienen y son los pacientes que usted debería tener mayor cuidado. Resumiendo lo que llevamos hasta ahora, vamos a mirar la clínica de nuestro paciente, vamos a mirar los factores de riesgo, vamos a tratar de esa sospecha de neumonía y en todos es transversal solicitar una imagen. ¿Y qué imagen voy a solicitar? Entonces yo tengo hasta el momento tres grandes opciones, o una radiografía de toras, o una tomografía de toras, o realizar una ecografía pulmonar en la cabecera del paciente. Digamos que dependiendo de los hallazgos y dependiendo en la fase de la enfermedad que vaya el paciente, pues va a tener una mejor o peor sensibilidad. Pero digamos que la mayor sensibilidad para descartar una neumonía la tiene la tomografía de toras, aunque no es la prueba de elección porque tiene altas dosis de radiación, la costo-efectividad no ha sido determinada, se consume tiempo en su realización y esto nos los podría brindar una radiografía de toras con una menos radiación. La neumonía, diagnosticada por la ultrasonografía, pues está libre de radiación, es hecha en la cabecera del paciente, se requiere solamente de alguien entrenado para realizar eso, tiene la desventaja que es operador dependiente y que en algunos momentos que ya se está empezando a considerar no podemos dejar documentado o grabado el hallazgo que tuvimos para diagnosticar esa neumonía. ¿Y qué vamos a buscar en esas imágenes? Pues dependiendo que sospeche yo. Si estoy pensando en una neumonía tipo viral, pues voy a buscar infiltrados bilaterales, simétricos y principalmente un comportamiento intersticial. Pero si estoy sospechando una neumonía bacteriana, lo más típico es que se presente una consolidación unilateral acompañada de broncograma y que esto sea asimétrico con un patrón alveolar. Aquí si ya empiezan a jugar las bacterias atípicas, porque estas bacterias también tienen un patrón intersticial o alveol intersticial, lo cual podrían compartir con los virus. Digamos que cuando se nos presentan estas confusiones, pues ahí podríamos optar por la tomografía. Y definitivamente, pues la tomografía de pronto tendrá una lectura oficial y nos va a ayudar a determinar con mayor fiabilidad el diagnóstico. Y ya hablaremos de los hallazgos que nos permite encontrar la ecografía. De anotación grande, siempre pido un par radiológico. AP, PA y lateral izquierda. Siempre pido un par radiológico. Esa es la única forma de que la radiografía se me acerque a las sensibilidades que yo pretendo conseguir y que me dan los estudios. Y vamos a ver que son buenas. Si yo tengo una radiografía con una consolidación, la probabilidad de tener neumonía aumenta hasta 16 veces. Pero si esa consolidación no está en un LR negativo de .18, casi que podría descartar el diagnóstico. Si tengo una consolidación o un síndrome intersticial en una radiografía o en una tomografía, pues miren que ya se me baja la probabilidad a 3.76. Pero también pude echar mano, como les dije ahora, de la ecografía, de un protocolo que puedo realizar en la cabecera del paciente, que es el protocolo blue, y que de acuerdo a ese protocolo me va a dar un perfil. Si es A, si es B, si es C. Y dependiendo de ese, yo puedo realizar el diagnóstico. ¿Y qué nos dice la evidencia? Que si yo me encuentro cualquier perfil en el protocolo blue, la probabilidad ya es de 6. O sea, va por encima de lo que me podría detectar una tomografía o una radiografía. Pero si ese perfil que me encontré es un perfil C o un perfil de consolidación, la probabilidad ya es de casi 11. Entonces, no hay que dejar de lado de que la ecografía es una muy buena herramienta. Y aquí vemos cómo se podrían correlacionar los hallazgos de la radiografía de toras con los hallazgos de la tomografía. Y vemos que pareciera ser innecesario, eso es una neumonía ya muy avanzada, utilizar una tomografía en todo tipo de pacientes. Como les había mencionado, no es de esa charla ampliarme mucho en el protocolo blue, pero digamos que hay perfiles A, B o C y que el perfil C nos hace relación con neumonía y que digamos que esto lleva un orden de descargar trombosis venosa, de buscar el punto plus y que en ese punto se haga el diagnóstico de neumonía como se nos muestra aquí en la imagen. En la imagen B pueden ver la línea de abajo que señala el punto de la consolidación cómo lo encontraríamos en ese protocolo blue. Digamos que hemos pasado por unir pruebas diagnósticas con clínica, con hallazgos al examen físico y digamos que nuestro paciente ya tiene neumonía. ¿Cuál es el paso que tenemos que seguir? Clasificar la severidad de esa neumonía. Tenemos que saber si esa neumonía es leve y ese paciente se puede ir para su casa. Tenemos que saber si esa neumonía es moderada o si es severa o si ese paciente requiere hospitalización general o por el contrario requiere una unidad de cuidado intensivo. Y para eso tenemos todas las herramientas que quieran. Hay alrededor de 10 score. Vamos a mirar tres. El smart cup, el SCAP y el CUR y el PCI. ¿Por qué el CUR 65 y el PCI? La mejor sensibilidad según este estudio la tiene el smart cup, pero el CUR 65 y el PCI son las recomendaciones de la guía. Entonces no podemos saltarnos y a este diagnóstico de neumonía tenemos que darle nombre y apellido. Y digamos que partiendo del SCAP, este me parece digamos que de mucha aplicación porque nos permite con tan solo unos gases arteriales y un boom definir si mi paciente es de alto, de mediano o de bajo riesgo. Y ese alto riesgo de inmediato significa alta mortalidad y probabilidad o posibilidad de un manejo en cuidado intensivo. Entonces digamos que es una herramienta fácil de usar. Pero el CUR 65, que es el que nos recomiendan las guías, nos da dos informaciones. Primero nos da el riesgo de muerte de acuerdo al puntaje. Y segundo nos indica dónde tratar el paciente. Entonces digamos que aquí valoro cinco puntos. Que en mi paciente tenga un estado mental alterado, un nivel de urea mayor de 7 milimoles, una frecuencia respiratoria mayor de 30, una presión arterial sistólica menor de 90, diastólica menor de 60 y una edad mayor a 65 años. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, entre mayor sea el puntaje, mayor es la probabilidad de morir y mayor es la probabilidad de necesitar intervenciones de cuidado crítico. Y digamos que un puntaje bajo, con bajo riesgo de mortalidad, yo puedo tratar a ese paciente en la casa. Un puntaje de dos, que es un puntaje intermedio, valoro a mi paciente y sus factores de riesgo. Y un puntaje de tres o más, es un alto riesgo de mortalidad e implica la admisión urgente en un hospital y un tratamiento inmediato. Tratando el PCI, a pesar de ser mayor cantidad de información, requerir mayor cantidad de exámenes y digamos tener la necesidad de buscar la calculadora porque no nos vamos a aprender que es que si la glucosa mayor de 250 es 10, eso podríamos consultarlo cuando le cuidamos los exámenes a los pacientes, el PCI nos da la posibilidad de saber también el riesgo de muerte, dónde voy a atender mi paciente y cuáles son las intervenciones que yo debería seguir con él. Entonces, el PCI me permite graduar a mis pacientes del grupo 1 al grupo 5. En términos generales, el grupo 1 y 2 podría manejarlo de manera domiciliaria. Y del 3 al 5, de manera intrahospitalaria, siendo 4 y 5, la necesidad de valorarlo en unidad de cuidado intensivo. Pero, de entrada les digo, si mi paciente está hipotenso, con una frecuencia cardíaca mayor a 125 y una frecuencia respiratoria mayor de 30, salta de una vez al grupo 5 e e ingresan a la unidad de cuidado intensivo. Y siempre será un reto para nosotros en urgencias manejar los grupos de bajo riesgo, porque con el de alto riesgo que me da 4 o 5, pues ya sé qué hacer. Pero, ¿cómo defino si el que está en grupo 2, 1 o 2, lo mando para la casa? Y me da esta herramienta la misma guía, me dice, si a pesar de eso, su paciente está de... su paciente tiene una oxigenación menor a 90, tiene alguna comorbilidad descompensada, tiene un derrame pleural, tiene una afectación multilobar o bilateral, tiene una sospecha de bacteremia, un lactato mayor de 2, una procalcitonina mayor de 1, procalcitonina muy discutida por los infectólogos y por otros grupos de tratamiento, y tiene alguna dificultad para el manejo en el domicilio, o tiene una falla en la respuesta después de 72 horas de haber empezado el manejo ahora en la casa, hospitalícenlo, vigilen lo que falló y ajuste el tratamiento. Entonces, a pesar de que a grande rasgo nos dicen, 1 y 2 para la casa, hay que detenerse a mirar los otros factores que podrían impactar en ese paciente, que me conduzcan a un desenlace adverso o incluso la muerte. Entonces, como les había mencionado, con el severo, tengo, con el que gradúo en 4 o 5, tengo la posibilidad de tomar los criterios de la ATS-ICSA y decir, este paciente necesita ventilación mecánica invasiva o este paciente necesita soporte vasopresor, es un paciente de cuidado intensivo, cualquiera uno de esos dos. O si cuenta con tres criterios menores, lo paso a la unidad de cuidado intensivo y le brindo manejo en la unidad de cuidado intensivo. En la unidad de cuidado intensivo voy a valorar tres riesgos grandes y esos riesgos son si el paciente tiene probabilidad de tener algún microorganismo multidrogo resistente, llámese pseudomonas o un estafilococobro metacilino resistente, del cual ya vamos a profundizar porque es muy importante y va a impactar mucho en el pronóstico de ese paciente. Y eso es una pregunta muy común. ¿A todos los pacientes les hago todos los exámenes? Evidentemente no. Las guías incluso, algunas divergen en algunos puntos, pero partamos de lo que no sugieren y digamos que hay consenso en las tres guías que si usted, a ese paciente, lo va a mandar para su casa, no tiene que hacerle ni gran, ni cultivo esputo, ni hemocultivos, ni antígeno de legionela, ni antígeno de neumococo. Y hay una recomendación que dicen, sugiera en cierto grupo de pacientes y es cuando la prevalencia de tuberculosis es mayor al 10% como en nuestro país, deberíamos testear la tuberculosis a todos los pacientes con neumonía así se vayan para la casa. Entonces, esto es una recomendación que a nosotros sí nos cae. Todos los pacientes con neumonía, sin importar el sitio donde los maneje, van a tener prueba de tuberculosis y VIH. Eso es una recomendación que nos hacen las guías colombianas por la alta prevalencia de tuberculosis. Y definitivamente, pues nos vamos al paciente que está severamente enfermo, en el que yo le tengo que hacer todo, serologías, cultivo de sangre, antígeno de legionela, antígeno de neumococo, testearlo para los virus y testearlo para tuberculosis y VIH. Entonces, el paciente ambulatorio, en nuestro medio, se va con prueba de tuberculosis y VIH, no más, no requiere más. Y el paciente intrahospitalario, solamente le solicitamos todo el resto de los exámenes. Con relación a los biomarcadores, pues definitivamente esto siempre será motivo de polémica y por eso el doctor Guevara probablemente levanta la mano y se declare en contra de esta recomendación que da este artículo. ¿Por qué? Porque posterior a esto se han presentado estudios donde nos dicen que pedir procalcitonina no cambia la decisión que vamos a tomar. Es decir, si usted ve a un paciente, le hizo un diagnóstico de neumonía y considera que ese paciente necesita antibióticos, si la procalcitonina es negativa, usted igual se lo va a poner. Eso no le iba a cambiar a usted la decisión. Mientras tanto, es un examen que vale por encima de 150 mil pesos, que requiere tiempo, que requiere algunas cosas y no le determina la conducta. Pero estos autores han tratado de darle un uso y es decir que a mayores niveles de procalcitonina, pues usted debería considerar ingresar al paciente a UCI porque hay estudios que comprueban que si usted tiene una procalcitonina mayor a 5, su riesgo de morir al 30 días supera el 50%. Hay otros estudios que le dicen, usted puede estar ante una infección y tener la procalcitonina alta por otro motivo y no necesariamente se correlaciona. Entonces la procalcitonina siempre será un biomarcador de debate que cada día entra más en desuso. Y con relación a la PCR y el lactato, son digamos que medidas que tenemos en los servicios de urgencia y que nos van a definir el lactato principalmente si nuestro paciente presenta algún grado de hipoperfusión o algún grado de choque. Digamos que con esto tenemos ya nuestro paciente definido y tenemos ya un paciente diagnosticado y evaluada su severidad. Y siempre esto nos tiene que conducir a un tratamiento y aquí vamos a empezar por llamar la atención. No hay antibiótico inocuo. Siempre vamos a impactar sobre la flora intestinal y sobre la microbiota. Entonces damos claritromicina. Un ejemplo, cuatro años se demora el paciente en recuperarse y si la combinamos con omeprazol, perdón, puede extenderse. E incluso la motxecla ulanato que la utilizamos a libre demanda en muchos, incluso a veces hasta sin prescripción nuestra, puede extenderse el efecto sobre la microbiota intestinal hasta nueve meses. Vale la pena decir que esto es una gran predisposición a una enfermedad por clostridium difícil que todos conocemos la morbilidad que podría tener sobre nuestro paciente y la necesidad de futuras intervenciones. Entonces hay que tener en cuenta eso en la cabeza, llenarnos de motivos para poder definir el inicio de terapia antibiótica. Y no de menos relevancia, esta tabla se las traigo solo con el ánimo de que comparemos los precios de los antibióticos. Miren, una claritromicina genérica vale 28 dólares, una claritromicina comercial vale casi 63 dólares y en este momento, por ejemplo, la moticilina ahí está a 5 dólares, pero si nos vamos ya a la moticilina clavulanato comercial vale 67 dólares y sabemos cuál es la condición de nuestro país en este momento. Y si nos vamos a los medicamentos nuevos, como la septarolina, pues podemos encontrar incluso dosis por dos, un tratamiento completo, perdón, que superan los 2 mil dólares. Entonces siempre tenemos que tener una responsabilidad ética para poder prescribir antibióticos, no solo por el impacto en la salud, sino por el impacto económico que tiene el gasto que podemos generar y el peso sobre nuestro sistema. Digamos que a grandes rasgos uno podría definir que el paciente con neumonía se mueve en esto. En un paciente que el principal agente causal en todos los grupos etarios es el tratoco con neumonía, que dependiendo hacia qué edad se encuentra, si es más anciano o si es más joven, vamos a tener presencia de neumonía típica o de aemófilos de influenza y que eso determina la necesidad de otras intervenciones. El paciente ambulatorio, el que lo mando para su casa, definitivamente, la recomendación es si estoy en un sitio que el neumococo sea resistente a los macrólidos mayor al 25%, debo adicionarle a mochicilina al manejo, pero si mi resistencia local es menor al 25%, podría manejar mi paciente con neumonía solamente con macrólidos, llámese citromicina o llámese claretromicina. La recomendación local es dar terapia dual a este tipo de pacientes. Aquí nos dan otra mirada al asunto y es decir, el paciente también se podría utilizar fluoroquinolonas respiratorias, pero el gran problema con las fluoroquinolonas respiratorias en nuestro país es que las reservamos para pacientes que tengan micobacterias que estén infectando el pulmón, entonces no las utilizamos de manera rutinaria. En los pacientes que ingresamos, pues, pacientes que les vamos a poner beta-lactámicos más macrólidos, siempre que vamos a ingresar a un paciente, pues, lo que procuramos es darle manejo intravenoso, si le damos a dar oral, pues, podríamos manejarlo en su casa e incluso podemos hacer suites. El paciente le damos 48 horas de manejo intravenoso y el paciente mejora, lo cambiamos a oral y le damos salida. Esta tabla es con el fin de tener en cuenta los diferentes factores de riesgo y aquí nos concentramos en dos cosas, pacientes con riesgo de pseudomonas y pacientes con riesgo de MRSA, o sea, hasta filoresistente, y esos pacientes son pacientes que hayan tenido una colonización previa, los pacientes que tengan infecciones en piel recurrentes, llámese excesos, llámese forúnculos, llámese neumonías severas en el pasado, en esos pacientes, tenemos que tener en cuenta la probabilidad de gérmenes multidrogoresistentes. Esto que está aquí es un score de evaluación para definir la probabilidad de que mi paciente tenga un gérmen multidrogoresistente. Como podemos ver a lo largo del año, se han ido aumentando criterios. Los criterios que tenemos ahora nos dicen, si el paciente tiene mayor de 5 puntos, probablemente tenga un gérmen multidrogoresistente, tengo que empezarle antibiótico de amplio espectro, de 2 a 4 del riesgo en mediano, valore la posibilidad de no empezar tan amplio espectro y menor de 1 es un bajo riesgo, no lo utilice. ¿Y qué se tiene en cuenta? La edad mayor de 65 años, que sea hombre, que tenga una enfermedad respiratoria crónica y sobre todo si esa enfermedad respiratoria tiene daño estructural del pulmón que genere que se pueda presentar un acúmulo de pseudomonas, que tenga enfermedad renal crónica y que tenga alteración del estado de conciencia. Entonces, siempre que vamos a pensar en multidrogoresistencia, tenemos que pensar en si es bajo o alto el riesgo, porque eso nos va a determinar la terapia y la necesidad de uso de vancomicina con piperacilinatazobactay, como nos muestra el grupo 3 y 4, que cuando sospecho multidrogoresistencia, es en el único escenario donde me deja la posibilidad de utilizar antibióticos de tan amplio espectro. Digamos que aquí vemos situaciones especiales en pacientes que tengan el factor de riesgo de venir de un viaje, de un crucero, pues tenemos que pedir antígeno para legionela y si ese antígeno es positivo, pues el manejo es con fluoroquinolona. Ya vimos que el manejo para neumococo podríamos hacerlo con macrólidos o macrólidos y betalactámicos y si sospechamos neumonía aspirativa y esta sospecha se da por el aislamiento de un germen anaeróbico o por la presencia de un acceso pulmonar, pues podemos agregarle a la terapia ertapenem, clindamicina o mochicloxacina. Broncoaspirarse no es igual a neumonía aspirativa, es un concepto que tenemos que tratar de separar porque normalmente al paciente se broncoaspiró, le arrancamos antibióticos y muchas veces ese antibiótico no era necesario. Con relación a este punto de controversia, siempre nos dicen cómo le va a los corticoideroides en infecciones severas y en este meta análisis realizado en Cochrane, pues ellos detectaron cierta tendencia a una menor mortalidad en los pacientes que utilizaban, que estaban severamente enfermos. En los pacientes que tenían neumonía no severa no hubo ninguna diferencia, pero cuando vamos y estudiamos la balanza de riesgo-beneficio, pues vemos que el número necesario para hacer daño es 11, mientras que el número necesario para encontrar un beneficio es 17, así que en esta intervención el riesgo supera el beneficio. Por consiguiente, en los dos únicos escenarios que vamos a utilizar corticoesteroides en neumonía, es en neumonía por neumocisto y girobesis y en neumonía por SARS-CoV-2. Estas son las recomendaciones de cómo ha venido cambiando la guía a lo largo del año, de los años, y nos dicen, solo utilice esteroides en choque séptico refractario, no tiene impacto en neumonía. Digamos que, esa tablita la traje, que pues ya le doy zoom, porque como les mostré al principio, la mayoría de los pacientes... que hospitalizamos por neumonía, tienen infecciones virales. Y entonces se nos llega el gran reto de ¿cuándo quito el antibiótico? Entonces, este grupo de trabajo nos da un algoritmo para que lo sigamos de forma ordenada y tratar de establecer cuándo quito ese antibiótico. Entonces nos dice primero, ¿usted tiene forma de realizar panel respiratorio PCR múltiple? Sí, sí, y sale una bacteria en esa PCR compatible con lo que salga en el esputo de ese cultivo. Recuerden, siempre que tomo panel respiratorio, panel de neumonía, va acompañado de un cultivo. El panel solo no me sirve. El cultivo es el que me cuantifica y me permite saber qué otros microorganismos hay ahí para saber si es una contaminación o si realmente es una infección. Bueno, pues si encuentro una bacteria, continúo la terapia antibiótica. Si no, voy y miro la radiografía. Hay hallazgos compatibles y esos hallazgos compatibles son consolidaciones lobares o infiltrados alveolares densos. Si tengo eso, continúo el antibiótico. Si no, lo retiro. Si tengo una leucocitosis mayor a 150.000 o una PCR mayor de 15 o una procalcitonina mayor a 0.25, recomiendan seguir con el antibiótico. Si no se cumplen, puedo retirar el antibiótico. Y si mi paciente presenta una mejoría de 24, perdón, si mi paciente presenta un deterioro de 24 a 48 horas después de la admisión, se supone que es un comportamiento bacteriano y debería seguir el manejo antibiótico. Entonces, la invitación es, valoremos siempre la necesidad de antibiótico ya que eso nos está trayendo un problema de salud pública grande. Esto es criterio de curación. ¿Cuánto le doy de alta a mi paciente? Básicamente es un paciente con buena actividad de conciencia, estabilidad hemodinámica, sin requerimiento de oxígeno suplementario y que los biomarcadores vayan en tendencia a la disminución. Digamos que ya esta es la recomendación que nos dan para tratar de enviar al paciente al neumólogo y que el neumólogo ya defina otras terapias. Básicamente es cuando el paciente tenga una obstrucción de la vía órea, cuando el paciente empeore después de las 48 a las 72 horas, cuando el paciente tenga múltiples neumonías en el mismo lóbulo, cuando el paciente tenga enfermedades pulmonares crónicas, restrictivas u obstructivas severas o cuando el paciente tenga algún tipo de inmunosupresión. Este algoritmo es lo que hemos tratado durante toda la charla. A manera de información y conclusión, quería mostrarles que la mayoría de los microorganismos bacterianos que traté en el momento estamos en condiciones críticas de antibióticos. La pseudomonas resistente a los carbapenémicos ya es una realidad en Colombia y no hay un antibiótico aún específico. Seguimos viendo grandes tasas de mortalidad y en prioridad media ya tenemos al estreptococonumoni, al amófilosinfluenza y en una prioridad al estafilocococonumonimus resistente a la meticilina. Así que los invito a ser juiciosos en el diagnóstico y a ser juiciosos en la utilización, en el uso racional de los antibióticos cuando se presenta en un paciente con sospecha. Eso tenía para compartirles hoy. Muchas gracias por escucharme. Quédate entonces sus comentarios. Jason, y para todos muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Sí, hay que recordar y partir de lo que nos decías al comienzo, la prevalencia de la enfermedad en los servicios de urgencias y casi más del 80%, incluso, dicen algunos artículos, 85% de las neumonías son diagnosticadas en el servicio de urgencias. No solamente como neumonías adquiridas en la comunidad, sino neumonías asociadas al cuidado de la salud o asociadas a la hospitalización. En casos de pacientes que tenían otra patología son dados de alta y en las siguientes 72 horas empiezan a presentar síntomas respiratorios y reconsultan por una patología diferente y eso está asociado a lo que decías al comienzo, la edad de los pacientes. Entre mayor sean los pacientes que es la población que estamos atendiendo ahora, el riesgo de presentar estas neumonías asociadas a la hospitalización o al cuidado de la salud es mucho más alta. Entonces, todo parte de ahí. Y con la neumonía se ha trabajado algo a nivel internacional y a nivel nacional, que son las recomendaciones que da la ITSA y la ATS que han sido de alguna manera adaptadas, ¿sí? a cada uno de los países por las sociedades de infectología y es lo que ha hecho pues Colombia adaptar y generar unas recomendaciones basadas pues en lo que nos da la ITSA. Algunas cositas y puntualmente yo creo que todo parte de esas recomendaciones y obviamente lo que nos decías más como para algo nuevo recalcar es el diagnóstico y poder diferenciar basados en los criterios de severidad que nos da la ITSA, la necesidad o no de un tratamiento intrahospitalario o ambulatorio basados en esa severidad y ellos pues dan unas recomendaciones muy específicas en cuanto cuáles son severas y cuáles no son severas y considerar en ese grupo grande de las patologías que no son, de las neumonías que no son severas, pues el tratamiento ambulatorio en todos los casos, ¿sí? lo que además de eso puedes recomendar y hay algo muy importante que ha llevado al uso indiscriminado de los antibióticos es no saber diferenciar si se trata de un proceso neumónico bacteriano versus un proceso neumónico viral. Y ahí entra la ITSA a hacer una recomendación bastante importante sobre la realización de tamizajes para la influenza y nuevamente la recomendación está basada en la clasificación de la severidad si ellos dicen si un paciente de una neumonía adquiría en la comunidad que no tiene criterios de severidad, ¿sí? o es una neumonía leve, pues no está recomendado ese tamizaje de forma rutinaria pues en todos los pacientes porque asociados a los hallazgos radiográficos más la evaluación clínica del médico puede definirse la diferenciación en que se trate de una patología bacteriana versus una enfermedad viral o una neumonía por virus de influenza entonces el tamizaje rutinario pues queda con poco sustento. Algo de lo que hablabas el uso de la procalcitonina también está muy, muy revaluado en las últimas guías de la ITSA y la Sociedad Colombiana de Infectología también lo deja igual, ¿cierto? No se ha encontrado mayor rendimiento en cuanto al diagnóstico pero sí en cuanto a poder estadificar la severidad de la enfermedad o sea, si tenemos un paciente con una neumonía con criterios de gravedad la procalcitonina entra o toma un papel importante en cuanto al seguimiento de la respuesta al tratamiento de este paciente y cómo puede cambiar ese estado de severidad pero no para diagnóstico, ¿sí? Entonces, y dentro de todas las escalas de tamizaje y de severidad de las que nos hablabas, pues el PSI sigue siendo y sigue estando recomendado por las guías de la ITSA, ¿sí? Para definir, pues, basado en estos criterios la necesidad de hospitalización o la posibilidad de que el paciente pueda tener un tratamiento ambulatorio. El ESNY El ESNY El ESNY El ESNY Gracias.